Sí, nosotros somos del área de la kinesiología y lo que tratamos en este taller es abocar en lo que es el vendaje deportivo y ciertos mitos de qué hacer en accionar en el campo de juego cuando un niño o un adolescente se lesiona, darles herramientas y educar tanto a las familias, a los niños y a los entrenadores. Entonces les mostramos de manera práctica la parte de vendajes y ciertos conceptos de el hielo sí, el hielo no, los antiinflamatorios, las lesiones más frecuentes en el deporte. Por eso es importante anotarse porque se le abrió la posibilidad a los distintos clubes y asociaciones que se anotasen en estos tipos de talleres, que va a haber una página donde van a tener la posibilidad de anotarse para nosotros saber con anticipación qué tipo de disciplina o deporte es, en base a eso hacer la charla. En este caso fue de básquet y las categorías también es muy importante que nos digan. Entonces en base a eso vamos haciendo la charla para que se entienda y satisfacer las necesidades en primera medida del deportista. Hay gente que se arriesga a hacerlo solo, hay gente que se asesora, pero se ve mucho en las canchas de los diferentes deportes. Sí, bueno, justamente uno de los temas que trabajamos hoy era dentro del vendaje, el vendaje del taping neuromuscular, que usar taping de forma individual, el deportista muchas veces se lo colocan mal, no saben cómo colocarlo y a veces en vez de ayudar perjudica al deportista. Así que la idea era también darle estrategias tanto a los entrenadores, también a los padres que a veces desconocen y los dejan, le compran a los chicos y lo utilizan sin saber bien la funcionalidad del mismo. Así que dentro de todo eso la charla trató también de esto. La idea de estos talleres es poder ayudar a los clubes, a las asociaciones, como dijo Sofi, que se puedan acercar a la Secretaría de Deportes por ahora, nos estamos manejando a través de ese medio, ellos se acercan, se ofrecen en el sentido de que dicen, bueno, necesitamos una charla sobre algún determinado tema o de los que venimos trabajando y después vamos a tener una página en donde ellos se van a poder inscribir un poco más práctico, digamos. Por ahora nos estamos manejando así, que se acerquen a la Secretaría, los esperamos para que puedan anotarse y en función de eso poder coordinar una fecha y poder brindarles el taller. Bueno, justamente la idea es poder llegar al interior, comenzamos acá en Río Gallegos, pero la idea es que se pueda extender al interior, que podamos viajar hacia allá, que se comuniquen a través de las direcciones de deporte a la Secretaría de Deporte, en donde ellos se van a poner en contacto con nosotros y vamos a poder coordinar llegar al interior.